Sembramos de penas el camino Matamos de penas el amor Y luego culpamos al destino De nuestro error Manila, otro mundo he perdido Un amor, manila, que no puedo olvidar Manila Con las alas dudas Yo pensaba que Hoy me tocó Me cegué La arranqué de mi vida Pero hoy La volví a besar Manila Con las alas dudas Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que La arranqué de mi vida No me cegué Pero hoy Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que Yo pensaba que